Mis amores, miren, me acabo de cambiar de ropa, me puse esto, ahora, porque cuando terminé de limpiar me acordé que tenía que comprar unas cositas que me hacen falta a mi gente y entonces me acotejé un poquito, me arreglé, me puse, ustedes saben, me puse un poquito de cookie, un poquito de labial, un poquito de polvito en carita y ya y entonces, miren, entonces como les dije, esto es lo que llevo puesto, casi todo de gris, mis chanicitos adidas y vamos un momentico a ir a la tienda, que tengo que ir a comprar unas cositas, enseguida regreso Recuerden que esto es una peluca de pelo natural, ok, porque yo no lo quiero que engañarlos a ustedes aquí en el canal Nunca lo voy a hacer y esa no es mi forma tampoco de ser, no me gusta engañarlos Es una peluca de pelo natural, yo le puedo hacer de todo, ustedes saben que les he dicho que quiero mantener mi cabello por dos años con protección para darle lo que necesita porque después que yo me di la queratina en Cuba, el pelo divino pero recuerden que yo me di también aquí una crema deslizadora y lo sentí después como al mes y pico, dos meses un poco más fino y dije, oh, 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 hay que parar de estar haciéndose cosas en el cabello se me cansa la manito Y entonces ya, lo que quiero es eso, darle a él un poco más de vida y aparte de eso mi peluquita se ve divina, gracias a todos, besos, bendiciones Cuando hay uno en la calle también la gente me mira, no para muchos alemanes un pelo así, crespo, es bonito Ustedes saben que aquí hay muchísimo racismo como en muchos otros lugares A mí eso ni me va ni me viene porque yo vivo mi mundo, ustedes saben y yo vivo mi vida Yo estoy como ellos también, así como los caballos mirando hacia adelante, no miro a lo alrededor porque no vale la pena a no ser que se caiga una hojita, que haya una higuita algo lindo de la naturaleza Lo demás a mi alrededor no me importa Muchos de nosotros que vivimos en estos lados del mundo seguro que chocamos también con esas cosas pero para esas cosas tenemos como siete vellejos como los gatos hay que darle a uno a cada de esas cosas vulgares de la vida Quería decirlo porque me han preguntado también y yo siempre trato de hablarles así en los blogs sobre la vida sin exactitud a la persona que me lo pregunta y sin exactitud de lo que son las cosas negativas darle valor porque mis cubis las cosas negativas no se les dan valor no se les da como les dije ahorita siete vellejos igual que el gato uno para cada cosa y quedarnos con el pellejo que más vida nos dé que más vibra nos dé que más salud nos dé no lo olviden recuerden siempre eso y ya eso es por lo otro yo por lo general no tengo ese caso esa situación de que de que me hayan mirado mal pero si los he tenido en tiempos anteriores que hubo una situación gravísima aquí con el lío de los emigrados y todas esas pila de cosas pero bueno son cosas que pasan en todos los lugares de aquí de Europa y en Estados Unidos también pero ya les dije vivir mi vida la 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 y lo demás es cuento de camino así que ahora sí preciosa para eso que me preguntaste del racismo ya tienes mi respuesta si lo tienes en España como me dijiste es que vives allá en Barcelona olvídate de esos temas olvídate de eso hay muchos españoles que nos adoran que nos aman igual que hay muchos alemanes hay muchos franceses que nos aman a nosotras así como somos con pelo crespo sin pelucas con pelucas como quiera este color de nosotros la forma de cubano se ama en muchos lugares del mundo así que ya lo sabes quédate con lo positivo y olvida lo negativo así que ahora ya no me enredo más vamos ahora estamos aquí en el DM sí señor sí señor lo que nosotras Gracias por ver el video. 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 Comenzamos el video de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te lo mereces, te lo mereces, que tengas un buen día. Y entonces ahora vamos a ir por el parque a dar una vueltecita y los llevo conmigo. No vamos a hacer mucho, eso es lo que vamos a hacer hoy, porque hoy es jueves, mis amores, jueves. Así que cuando vean este videito, posiblemente ya lo vean o miércoles o lo vean domingo. Porque acuérdense que estoy subiendo dos videos en la semana, lo que es miércoles y domingo o viceversa. Puede ser que a lo mejor lo suba antes o después, depende como tenga la vibra cubita. La cosa es no dejar el canal sin video, porque muchas gracias, amores, a todos aquellos que me dijeron que me extrañaban mucho, que me había perdido en todos estos días que estaba sin subir videos. Es que espero, les aclaro y les digo, mis amores, que es que estaba muy preocupada en lo que es la iglesia, los estudios, los estudios de los niños, porque tengo que estar con ellos también, que es muy importante. Y también quería acomodarme un descansito, porque un descansito hace falta, mis amores. Cuando el cuerpo lo pide, la mente lo pide, hay que dárselo. Si me ven maquilladitas así, pasen por el canal Style by Betty, que por allá yo les tengo este maquillaje sencillo, porque ustedes saben que yo me maquillo sencillo. Y no sé si le pasan muchas, pero cada vez que me maquillo, ahí está el señor cubita. Me salen agüitas por la nariz, los ojitos se me ponen rojos, pero quiero romper barreras, sin dejar de cuidarme, mi salud. Pero yo lo que me hago son maquillajes sencillos, no sé por qué siempre cualquier producto. Eso es igual que compre un producto caro o no caro, parece que esos productos de maquillaje me hacen alergia a mí, porque yo soy alérgica, ustedes saben, yo se los he dicho en otros videos. Y eso me hace daño, pero bueno, como yo me lo hago de pascua razón one, ¿por qué no? Hay que, ¿cómo se va esto? Ya cuando yo me sienta muy, muy, muy mal, entonces yo lo que hago es que me retiro un poco, pero siempre me sale agüita por la nariz. Disculpen a aquellos que no les guste, les interese ese tema. Pero son cosas que pasan, que hay muchas chicas también, porque por el otro canal me lo han comentado y por Instagram. Muchas gracias preciosas por eso. Que también yo puse como una encuesta y me dijeron de que sí, que a ellas también les pasaba lo mismo, pero que no sabían, no se habían dado cuenta de que era por el maquillaje. Y que cuando yo hablé en el canal sobre eso, ellas entonces se dieron cuenta de que sí. Y entonces por eso se los comento por aquí ahora para las otras chicas que también puede ser que no me sigan por allá y tengan la misma situación. Es que es eso, es que es eso, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Miren, miren, ahí, ahí tengo la agüita. Y no hace mucho que tengo puesto lo que es la base, los maquillajes que me... Lo que tengo puesto, que les voy a enseñar cuáles son los productos que tengo, que yo estoy usando. Espérense un momentico. Los llevo conmigo. Estoy usando este producto, que este... Todo lo que estoy usando es de Revolución, de Meiko Revolución. Me puse esta base, que también es de Meiko Revolución. Esta es la F14, que tengo que cambiarla por la F13. Que me interesa cambiarla por la F13. Entonces estoy utilizando este producto que es de Catriz, que es el Prima. Para después del maquillaje. Y me utilicé también este. Que es de Revolución. También que es un Prima muy bueno, no sé. Pues son cosas buenas, son cosas más bien bio. Este tengo que hacerle una reseña, que es un Prima también. Tengo que hacerle la reseña, que es esta marca al verde. ¿Ven? Tengo que hacerle la reseña. Y así sucesivamente. Tengo muchas cositas aquí, que tengo que hacerle la reseña, mis amores. Tengo que hacerle la reseña de muchas cosas. De esta máscara también, de pestaña. Que lo compré. Son productos nuevos que he ido comprando, pero que son buenos. La marca Revolución es buena, ¿entiendes? También compré esta base de la marca al verde, que es vegana, que no le he hecho. Tengo que hacerle algunas cositas. Y entonces, así es lo que hay. Por eso lo que hay. Entonces, no sé. No sé, mis amores. No sé qué es lo que me está pasando. Miren esta paleta también, que yo la compré. Yo le hice también una reseña de ella. Creo que no, no la he hecho. Que me encanta. Esta es la más chula de la paletita esa. Pero bueno. Poco a poco, poco a poco. No es una cosa que yo diga que me voy a estar... Que voy a estar metida en lo que es el maquillaje. Ahí, ahí, ahí. No, no. Porque ese no es mi fuerte. Aparte de eso, me está haciendo bastante daño, chicas. No sé, porque... Uy, qué luz. Cómo salió el sol. Y entonces, ya ahora nos vamos a ir. Miren, miren aquí. Nos vamos a ir entonces ya. Una cuertecita. Una cosita curiosa. Que queremos hacer. Déjenme ponerme aquí. El copyright me coge el teléfono. Por aquí estoy editando el video que va a salir antes de este. Esa fuente. Qué linda. Me encanta. Entonces, por aquí tenemos una vista así. De un parque. Por ahí adelante va el señor Cubita. Guau. Lindo. Lindo, lindo. Muy bonito, muy bonito. Miren, miren, miren qué lindo. Entonces, arriba tiene como que un venado. Guau. En dorado. Lindísimo esto aquí. Me gusta. Me gusta muchísimo. Este lugar. Ya se ha ido un poco el sol. Pero todo el mundo está por aquí paseando. Eso es lo que estamos nosotros hoy también. Todo está verdecito. Guau. Qué lindo. Me encanta. Me encanta. ¡Gracias! La fuente en el medio Se ve divina Todo el mundo por aquí Allí teníamos puesto música ahorita Pero ya se fueron los chicos Y del lado ya es el otro parte del parque Mis amores, quería enseñarles Hoy ando vestida así Este es un pantalón jeans Con sandalias Y esta blusa que es azul Hace como unas flores Hace como una combinación Bella Ustedes saben